El tiempo sigue acabando Nos ha dejado atrás No somos importantes Al mirar atrás Olvidados pero juntas Solos y ocultos Del brillo de la vida De la eternidad mortal Moradal 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 El tiempo sigue a correr, nos deja siempre atrás Tres pasos adelante y ni uno más Más avanza, más se acerca, es el tiempo que te acecha Quedan que quita todo el amor de Dios Más avanza, más se acerca, es el tiempo que te acecha Más avanza, más se acerca, es el tiempo que te acecha Más avanza, más se acerca, es el tiempo que te acecha Y tres ya nos quedan, tres y nada más Cuenta bien las horas y no miras atrás Cuenta los minutos, tú y yo y nada más Pensemos en todo, aunque no hay alguno Agárrate a mi alma, acariciarlas en fin Tres días nos quedan, lo que hay que vivir Tres días nos quedan, antes de morir 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 Seis días dos quedan lo que hay que vivir Y tres días nos quedan antes de morir Suerte muy tan cerca Tan cerca del fin Gracias